Muy buenos días, en este momento nos estamos dirigiendo rumbo al sitio turístico La Chorrera o La Delicia hoy lunes 19 de abril del año 2021. Como ustedes pueden presenciar, está bastante crecida, ya que en las horas de la noche llovió muy fuerte en el municipio de Paicol. Nos vamos mirando, vamos observando cómo está el caudal crecido de La Quebrada La Chorrera. Un sitio turístico muy bonito, a 5 minutos del casco urbano del municipio de Paicol, donde pueden venir a disfrutar de esta maravilla natural que ofrece nuestro hermoso municipio. El camino es totalmente asequible, es en piedra, es un tema escalón, tipo escalón que vamos subiendo. Buenos días. Ahí vemos cómo está el agua, está recorriendo en este momento un caudal muy muy fuerte, a cuestión del caso de la lluvia que hubo anoche. Encontramos el Charco del Hombre, chorro muy muy chévere para venirse a disfrutar de esta maravilla natural. Vamos subiendo. ¡Wow! ¿Cómo está de crecida? Ahí vamos pasando, obviamente con mucho cuidado, porque está muy muy crecida. Tenemos el Charco de la Mujer. Y subiremos rumbo hacia La Quebrada, hacia el sitio principal. Vamos subiendo, tenemos el kiosco, muy muy bonito, y el sendero tipo escalera, para que suban cómodamente. ¿Cuál está muy bien? ¿Así que está?, ¿está? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Wow, vamos a encontrar el charco de los niños y el charco el cajón, más conocido como el jacuzzi de la chorrera, miren cómo está en estos momentos, siendo las 8 y 40 de la mañana y está una maravilla vamos subiendo rumbo a la chorrera y el agua baja como un río vamos mirando desde la parte de arriba wow, cómo está crecida, míralo cómo está la chorrera en estos momentos está muy chévere en este momento vamos a echarnos un chapuzón en la quebrada de las delicias vamos a mirarlo esta maravilla uno, dos, tres mira el caudal ¡Wow! ¡Está super! y y y y y y